Excelente día para todo programador. Previamente, estuvimos revisando la estructura de un programa ABC que manejaba un arreglo de booleanos para saber cuáles de los registros en el arreglo de profesores tenían datos o estaban sin datos, considerándolos como una colección de registros sin datos de tipo booleano. Si este arreglo decía que estaban sin datos, entonces podíamos hacer la captura. Y vimos cómo varias de las operaciones se vieron modificadas por separarlo y vimos las ventajas de separarlas, separar las estructuras de datos, separar la estructura de datos de los profesores, de la estructura de datos que corresponde a saber cuáles de ellos lógicamente son utilizables porque no tienen datos. Ahora, vamos a cambiar la temática. Vamos a remover de nuestro diseño el arreglo de booleanos y lo vamos a reemplazar por un contador de registros. Hoy es sábado 15 de agosto del 2020 y comenzamos. Entonces, ahora, ¿qué tenemos aquí? Fíjate la lógica del programa. Ahora, ¿cómo está? Tenemos un arreglo de personas, profesores. Ya lo habíamos visto cómo estaba inicialmente. Y ahora tenemos una cuenta de profesores. Aquí tenemos en nuestra corrida de escritorio la cuenta de profesores. Una variable para representar la cuenta de profesores. Sabemos que como son variables globales, entonces, su inicialización por defecto será en ceros, todos y cada uno de sus elementos de información. Y también cuenta profesores. Es una variable global. Y siendo global, por defecto, se inicializa en cero. Entonces, aquí... Se realiza la inicialización del programa, ¿recuerdas? Entonces, esta inicialización del programa, inicializar programa, consistía en versiones anteriores, y así lo he mantenido de momento, dice, limpiar cada uno de los registros profesor. Y si recordamos lo que es esta subrutina, pues le asigna información por defecto en ceros y cadenas vacías a cada uno de los campos de este índice de arreglo. Entonces, cuando aquí le pasamos índice cero, pues aquí se inicializa con cero el código, con cadena vacía el nombre, cadena vacía el RFC, cero el salario, y la fecha de nacimiento son tres elementos de tipo entero. Y cuando se incrementaba el contador, pues aquí se limpiaba el registro profesor índice uno, y entonces quedaría de esta manera. La pregunta aquí curiosita que te planteo es que si será necesario llamar a esta función. ¿Será necesario ejecutar estas instrucciones? ¿Por qué te lo pregunto? Porque resulta que tenemos una variable global que me cuentan los profesores capturados, y ahora la lógica va a consistir en que cada vez que yo capture un profesor, pues lo voy a capturar primero aquí, y luego voy a capturar el siguiente profe aquí, y si yo tuviera más profes, el siguiente lo capturaría en la siguiente celda sucesivamente. Procesivamente hablando, estaríamos capturando secuencialmente cada uno de los profes, y dirás, pero así lo hacíamos con el arreglo de booleanos. Espérame tantito. Resulta que cuando tú ya tenías la información capturada, que tú capturabas a este registro, y lo tenías así, andale, le puse 200 mil, interesante. ¿Sí? Pues si tú haces la captura de un primer registro, pues lo que vamos a tener, es que la cuenta de profesores, se va a incrementar a uno cuando se dé esa captura, y cuando capturaremos un segundo registro, aquí, así, entonces la cuenta de profesores la vamos a incrementar a dos, ¿verdad? Dirás, bueno, así estábamos capturando secuencialmente. Bueno, cuando recuerdas que nosotros aquí estábamos eliminando este registro, si te acuerdas, lo marcábamos como libre para volver a capturar, y se quedaba este dato aquí. Bueno, pues ahora no va a suceder eso. Resulta que lo que vamos a tener, es que, cuando eliminemos un registro, en lugar de blanquear, borrar los datos, lo que vamos a hacer, es copiar la información, de este registro, hacia este lugar, y habremos, de decrementar nuestra cuenta de profesores, y en la lógica, si la cuenta de profesores es uno, pues este registro, aunque no lo borráramos, aunque no lo limpiáramos los datos, este registro, lógicamente, no existiría, y siempre tendremos los registros consecutivos, si nosotros hubiéramos tenido 10 registros, y eliminamos el de la posición 0, entonces el de la posición 1, se colocaría en la posición 0, el de la posición 2, en la posición 1, y así sucesivamente, vamos a ver cómo, cómo va a quedar esto. Entonces, vamos a, dejar esta situación de esta manera, y por eso es la pregunta, que si será necesario llamar a esta función, pues realmente no, realmente podríamos borrar, esto, y también aquí dice, cuenta profesores en 0, bueno, depende del lenguaje de programación, si en este lenguaje, C, y también en C++, más, las variables globales, se inicializan por defecto en 0, pues para qué, le asigno un 0, y entonces dirás, pues si borro todo, o sea, que pasa si borro todo, entonces, si borro todo, que pasará, si nada de esto es necesario, y lo eliminamos, pues, que pasará con esta subrutina, la eliminamos, no, espérame tantito, resulta que, es posible, tener un archivo, con los datos guardados, de los profesores, y entonces, la inicialización, del programa, consistiría, en abrir ese archivo, por ejemplo, un archivo de texto, que tuviera guardados, todos los profesores, digamos unos, 10 profesores, y que entonces, al ejecutar esta subrutina, se cargaría la información, desde el archivo, sabiendo leer, y escribir archivos, desde el lenguaje de programación, se cargaría, hacia, el arreglo de registros, en memoria RAM, eso sería, la inicialización, pero, el manejo de archivos, te lo enseñaré, en próximos videos, por lo pronto, te dejo ahí, la, incógnita, y si sabes, escribir, archivos, pues, ya te dije, dónde hacerlo, ¿verdad? modificar registro profesor, está igual, que como ya, la habíamos platicado, y como ya, no está el arreglo de booleanos, pues la instrucción, que estaba aquí, la removimos, ya no necesitamos, marcar el registro, como, no libre, ya no hacemos eso, vamos a hacerlo, de manera, diferente, dar de alta profesor, aquí cambia, la lógica, mira, qué vamos a hacer, cuando querramos, dar de alta un profesor, la situación inicial, es esta, esta es la situación inicial, y quisiéramos, capturar un profesor, entonces, si la cuenta de profesores, no excede, el máximo de profesores, mi cuenta es cero, y no excede, la cantidad de dos, que es mi capacidad del arreglo, si esto es cierto, que ahorita es cierto, verdad, entonces, modificamos, el registro profesor, usando el índice, con el valor, que indique cuenta profesores, con el valor, que indique cuenta profesores, a ver, cuenta profesores, vale cero, entonces, le vamos a pasar, un cero, a esta subrutina, y modificar, registro profesor, la tenemos aquí arribita, aquí recibiría, índice cero, y entonces, estaríamos capturando, todos estos datos, en el índice cero, del arreglo, vamos a ponerlos de nuevo, un, dos, tres, así está, entonces, esta escritura de datos, en el arreglo, en el registro cero, es lo que realizamos, en modificar registro profesor, sale, terminamos esta subrutina, y mira lo que hacemos, incrementamos la cuenta de profesores, el más más, provoca que, si vale cero, ahora valga uno, mi cuenta de profesores, ahora es uno, este índice, terminó su ejecución, y entonces, tenemos esta situación, te diré, que tú puedes poner, este más más aquí, y no tener esto acá, te lo puse de esa manera, como lo viste inicialmente, por pedagogía, pero si sabes, la prioridad de operadores, y que si colocas este más más, después de la variable, significa que se incrementa, el valor de la variable, después de ver, llamado a esta subrutina, si tú pusieras, el más más antes, entonces incrementaría, la cuenta de profesores, antes de modificar el registro, y entonces, si la cuenta de profesores, en este punto del programa, es cero, entonces, se va a incrementar a uno, y modificaremos el registro uno, en lugar del registro cero, ¿sale? bueno, entonces, vamos a dejarlo de esta manera, independiente, pues, de los lenguajes de programación, y sus características, ¿dónde más tenemos? entonces, una modificación, esta función, se utiliza, si te acuerdas, en dar de baja profesor, se utiliza al consultar a un profesor, se utiliza al actualizar a un profesor, esta función, verifica si un registro tiene datos, verificar si un registro tiene datos, es necesario, porque, estamos solicitando al usuario, el número del registro, con el cual vamos a trabajar, ya sea para eliminar, para consultar, o para modificar, y, si el usuario nos da un número, que esté fuera de rango, pues, necesitamos, que esa validación del rango, se realice en algún lado, y si necesitamos, qué curioso si oyo, si necesitamos, hacer una validación del rango, pues, hacer la validación del rango, en tres lugares diferentes, poner esa expresión, dirás, pues lo pongo, no, no hagas eso, si se lo puedes delegar a una función, y también le puedes poner, algunas responsabilidades, pues entonces, hazlo de esa manera, crea funcionalidades, ¿sale? si te acuerdas esta función, lo que hacía, era revisar, que el índice, estuviera dentro del rango, seguimos haciendo eso, seguimos revisando, que el índice, esté dentro del rango, si el índice, está fuera del rango, aceptable, de todos los índices, del arreglo, entonces dirás, seguirás diciendo, que no existe ese número de registro, ¿sipio? solo que ahora, ya no preguntas, a ver si el registro, está libre, o no está libre, ahora, si te preguntan, que si el índice cero, tiene datos, si te mandan llamar, a esta función, y te pasan índice cero, el índice cero, corresponde a este registro, pues que es lo que vas a hacer, no vas a revisar nada, de este registro, lo que vas a revisar, es tu cuenta de profesores, tu cuenta de registros, si resulta, que el índice que te dan, excede la cuenta de registros, incluido, el valor de la cuenta, pues ya es, es un registro, que no tiene datos, o sea, si si estás dentro del rango, entonces, ok, tengo 10 elementos del arreglo, y el índice válido, digamos, para 10 elementos del arreglo, es desde el índice cero, hasta el índice nueve, nunca el índice diez, el índice diez, estaría fuera de rango, entonces, si yo de diez registros, que tuviera posibles, yo tengo tres capturados, pues entonces, a fuerzas, estarían en los índices, cero, uno y dos, verdad, entonces, si yo tengo tres registros capturados, pues la cuenta profesores es tres, nunca me deberías de preguntar, por el índice tres, porque el índice tres, no tiene datos, tengo datos en el índice cero, en el uno y en el dos, entonces, no debe de ser ese índice, ni igual a cuenta profesores, ni mayor, entonces, tú dirías, pues registro sin datos, o sea, el índice es válido para poder capturar, pero es un registro sin datos, o sea, me estás dando un registro que no, ¿sale? Y entonces, vamos a ver, ¿qué más? ¿qué más hay por acá? Si te fijas aquí, la baja de profesor, te pide que indiques el número de registro a eliminar, vamos a compilar y correr, y vamos a hacer esta captura que tenemos aquí, ¿verdad? Si pidiéramos consultar a un profesor, pues mira, dice, indica el número de registro a consultar, uno a cero, porque estamos utilizando la cuenta de profesores, del uno al cero, y dices, pues es que no hay, no hay registros capturados, podríamos haber hecho una validación, antes de mostrar este mensajito, que se ve como extraño, una validación acerca de la cuenta de profesores, y si la cuenta de profesores es cero, pues ni siquiera poner esto, y poner un mensajito amable, no hay profesores capturados, aún, no hay profesores capturados aún, pero lo estamos dejando de la manera, que se parece al ejemplo anterior, ¿sale? Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, registro uno, pues registro sin datos, ¿verdad? El registro uno, pues no tiene datos, si yo doy de alta a un profesor, pues entonces, uno, tres, Luis, alfa, 790102, AL0, salario, fecha de nacimiento, si te entrega la fecha de nacimiento, estoy inventando fechas, presiona entrar para continuar, yo ya tengo un registro, si yo le doy listado de profesores, ahí está, como ya funcionaba antes, consulta en profesor, dice, indique el número del registro que voy a consultar, del uno al uno, pues el uno, ¿verdad? Estamos usando aquí la cuenta de profesores, y lo mismo sucederá en la operación baja, cuando yo utilizará la operación baja, pues dice, del uno al uno, si le doy el dos, registro sin datos, si le doy cero, pues no existe ese número de registro, solamente son del uno en adelante, ¿verdad? Baja, el uno, me muestra, los datos de este registro uno, y que si está seguro de eliminar el registro, me pongo, no, no quiero eliminar, registro conservado, ¿sale? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Estamos reemplazando lo que antes teníamos, una constante max profesores, ahora tenemos cuenta profesores, ahora usamos la cuenta de profesores, la lógica para dar de baja, va a ser interesante, cuando te capture dos registros, vamos a capturar dos registros, vamos a ver por aquí, si yo te doy de alta, nuevo profesor, dice provee datos para el registro dos, y, vamos a ver aquí, un segundo registro, ¿verdad? 456, Alberto, en RFC Beta, 24,000, en estos 80, 0,2, 0,3, 0,3, ¿sí, pero? Y entonces capturamos ese registro, ¿verdad? Lo que quedará en el índice 2, 456, Alberto, ¿verdad? y RFC Beta 80, 0,2, 0,3, B, E, 0, salario 24,000, entonces 80, 0,2, 0,3, presiona para continuar, y entonces le doy listado, ahí están dos, y yo pido dar de baja a un profesor, ya me dice del 1 al 2, ahí está el 2, ¿reguro de eliminar? No, no quiero eliminar, registro conservado, ok, vamos a ver qué es lo que hace la baja de profesor, esa es la parte interesante, la parte interesante, si te fijas, acabo de dar de alta a otro profesor, ¿verdad? al dar de alta a otro profesor, ¿qué hacía? o sea, yo quiero tener esta situación, ¿verdad? pero todavía no la tengo esa situación, tengo esta situación, aquí, vamos a ver el alta de profesores, hay que ver estas dos operaciones juntas, entonces tenía esta situación, ¿no? Entro a ejecutar el alta de nuevo profesor, cuando tengo un solo registro y entonces estoy preguntando, ¿la cuenta de profesores todavía es menor que el máximo? pues la cuenta de profesores es menor que el máximo, entonces afirmativo, se mete y ejecuta este caso alterno, modifica registro profesor y le doy cuenta profesores, le doy el índice 1, si te fijas, le estoy dando el valor 1, le estoy diciendo que modifique el índice 1, y entonces vas a tener esta situación, cuando se modificó el registro profesor índice 1, al salir de esta subrutina, la cuenta de profesores se habrá de incrementar, ¿verdad? mi cuenta de profesores ya es 2, si yo le doy alta de nuevo profesor, me dice que no hay más espacio para captura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pasó? Bueno, pues si tú vuelves a ejecutar dar de alta profesor, pues cuenta profesores menor que max profesores, cuenta profesores menor que max profesores, max falso, entonces como esto es falso, este if da falso, y se traslada el control del programa al else, y dice no hay más espacio para captura, tal como lo viste aquí, no hay más espacio para captura, y ¿cómo le hacemos para que haya espacio para captura? pues dando de baja, ¿verdad? un profesor, elijo la opción 2, y dice indica el número de registro de eliminar, ¿sale? Entonces aquí estamos viendo el tema de recorriendo registros, recorriendo registros, te mostré cómo quedaría algo así, entonces ahora vamos a verlo, yo quiero eliminar el registro 1, me está diciendo que eliminaría el registro del profe Luis, y que si estoy seguro, y le digo que si dice registro eliminado, ¿verdad? entonces ¿qué sucede en la lógica de la operación de edad de baja profesor? yo le di el valor 1, se decrementó a 0, se revisó si el registro posición 0 tiene datos, que si el registro posición 0 tiene datos, esta función lo que hacía es verificar que este índice estuviera dentro del rango de la cuenta de profesores, ¿verdad? es lo que terminaba haciendo, entonces el registro tiene datos, pues yo le estoy mandando llamar a el registro profesor tiene datos, le estoy pasando el índice 0, el 0 es menor o igual al 0, y 0 es menor que max profesores, o sea está dentro del rango, y el índice 0 es falso, que sea mayor o igual que la cuenta de profesores, la cuenta de profesores es 2 en este momento, ¿verdad? entonces 0 mayor o igual a 2, falso, entonces el registro tiene datos, ¿sale? regresamos el control del programa para acá y mostraba el profesor, ¿cierto? aquí te estaba mostrando al profesor, y que si estaba seguro y le dije que sí, ¿verdad? aquí le dije que sí, mira esto, mira cómo funciona esto, haciéndole corrida de escritorio a cuenta profesores, entonces estamos decrementando la cuenta de profesores, cuenta de profesores, ya no va a ser 2, va a ser 1, porque voy a eliminar un registro, yo tenía 2, y me voy a quedar solamente 1, ¿verdad? y la condición de continuidad, mientras la i sea menor que cuenta profesores, a ver, la i que yo capturé, a ver, vamos a ponerla como por, como por aquí, aquí, aquí estaría la variable i, yo escané que quería eliminar el registro 1, ¿verdad? el registro 1, este era mi listado, y yo quería eliminar el registro 1, entonces en la variable i yo le capturé un 1, ¿verdad? aquí le decrementé a 0, aquí pregunté a ver si el registro índice 0 tenía datos, y me dijo que sí, mostré al profesor índice 0, y entonces le dije que sí quería, ahora cuenta profesores, ya la decremente, bueno, aquí vamos a poner, esto de esta manera, tenía 2, y al decrementarla, pues se cambia a 1, ¿sale? y entonces, aquí pregunto, ¿la i es menor que cuenta profesores? ¿la i que vale 0 es menor que cuenta profesores? ¿cierto? entonces ejecuto este bloque de instrucciones, profesores en la posición i más 1, la i vale 0, i más 1 sería 0 más 1, 1, ¿verdad? profesores índice 1, este, ¿sípe? este registro, de este estamos hablando, que ese registro, se copie toda su información, en el registro, profesores índice i, la i vale 0, ¿verdad? entonces, este registro, se va a copiar en el índice 0, todos estos campos, con esa instrucción, se van a copiar aquí, y así nos va a quedar, luego, termina la iteración, y más más, la i cambia, a 1, ¿verdad? y ahora preguntamos, por esta condición de continuidad, la i, que vale 1, es menor que cuenta profesores, que vale 1, 1 menor que 1, falso, entonces dejo de iterar, ¿sale? y luego viene esta instrucción, limpiar registro profesor, índice i, la i va en 1, entonces, este registro, se limpia, vamos a pensar, que esto es el limpiado, para no poner todo lo que hace limpiar profesor, ¿sale? y luego dice registro eliminado, ahí se elimina, si nosotros hubiéramos tenido, digamos, una situación, vamos a jugar con esto, si nosotros hubiéramos tenido, tres registros, como lo tenemos aquí, formato, celdas, todo, si nosotros hubiéramos tenido, tres registros, déjame volverme a meter aquí, aquí, me faltan las divisiones, si nosotros hubiéramos tenido, tres registros, ¿qué habría pasado? si yo quiero eliminar el registro cero, entonces, este registro, se habría pasado acá, ¿verdad? y luego, este registro, se pasaría, para acá, y luego, se eliminaría, este registro, ¿quieres ver la corrida de escritorio, con tres registros? entonces, suponte, que tenemos, una, y, y una cuenta profesores, en tres, ¿sale? y entonces, ejecutamos este algoritmo, la, y que yo capturo, del usuario, imagínate, que quiero eliminar, el primer registro, entonces, capturo, el valor uno, porque a la lógica, del usuario, este es el uno, este es el dos, y este es el tres, entonces, yo capturé aquí, un uno, decremento la y, ahí está, el registro cero, tiene datos, sí, sí tiene datos, muestro el profesor, se mostraría este profesor, que estoy seguro, sí, cuenta profesores, lo decremento, cuenta profesores, vale tres, ahora va a valer dos, la y es menor que cuenta profesores, la y vale cero, menor que cuenta profesores, cierto, entonces, se copia el, el profesor, y más uno, y vale cero, el y más uno, sería este, entonces, este registro, se copia para acá, sí, el y más uno, se copia en el registro i, y entonces, copié el, índice uno, en el índice cero, termino la iteración, y más más, la y se incrementa a uno, y luego preguntamos, la y es menor que cuenta profesores, y es menor que cuenta profesores, cierto, entonces, me vuelvo a meter, y ejecuto esto, profesores i más uno, la y vale uno, uno más uno es dos, entonces, este registro, el del índice dos, el del índice dos, que se copie, en el índice uno, entonces, el del índice dos, en el índice uno, se copia, termino iteración, y más más, la y cambia a dos, condición de continuidad, la y, es menor que cuenta profesores, la y, es menor que cuenta profesores, falso, entonces, dejamos de iterar, termina este for, limpiamos, registro profesor, índice i, la y está en dos, limpiamos el registro, índice dos, y así funcionará, para cualquier, combinación que se te ocurra, si tú quisieras, eliminar, vamos a darle, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, bueno, aquí lo dejamos en tres, si tú quisieras, eliminar, este registro, que capturarías, es el segundo, ante el usuario, entonces, tú capturarías, el dos, verdad, tú capturarías, el valor dos, aquí se decrementaría, a uno, verdad, y luego revisaríamos, a ver si el registro, índice uno, tiene datos, se mostraría, este registro, estoy seguro, sí, chido, y cuenta profesores, la decremento, verdad, y luego, que si la i, es menor que cuenta profesores, uno, es menor que dos, verdadero, entonces, profesores, i más uno, la i vale uno, uno más uno, es dos, entonces, el registro número dos, el registro número dos, que se copie, en donde está, el registro uno, entonces, el registro dos, se va a copiar, en donde está el uno, termino la iteración, i más más, la i la incremento a dos, condición de continuidad, que si la i, vale dos, menor que cuenta profesores, falso, verdad, entonces, termina, este bucle, limpia registro profesor, índice i, la i está en dos, entonces, limpiaríamos, a este, te fijas, estamos recurriendo, los registros, y no importa, cuál de es, verdad, dentro de los índices válidos, se recorrerán los registros, verdad, y aquí tenemos una pregunta, que si será necesario, limpiar este registro, será necesario, limpiar este registro, pues, para la lógica del programa, lo que necesitamos, es la cuenta de profesores, porque si yo quiero, dar de alta a otro profe, se va a utilizar, el índice, que indique cuenta profesores, y aquí yo capturaría, otro registro, borrar la información, podríamos no borrarla, simplemente se quede allí, y nos ahorramos, ciclos de procesador, que el procesador, no trabaje en balde, limpiando celdas, que en un futuro, se llenarán de datos, y utilizo de nuevo, la operación, para agregar, la operación de alta, como ves, ya, todo lo demás, pues, está, como lo sabías, como lo manejabas, si, actualizar a un profesor, está igual, si, solo que, estamos utilizando, la cuenta de profesores, en cada una de ellas, ya no usamos, max profesores, indicamos el rango, de registros, que tenemos capturados, y te decía, para cualquiera de estas operaciones, para la baja de profesor, para consultar profesor, para actualizar profesor, podríamos hacer, una pregunta por aquí, donde, revisáramos, a ver si, la cuenta profesores, es mayor o igual a cero, para que entonces, procediera a hacer, todo esto, hacemos, todo esto, aquí le do, la estoy seleccionando, y le doy tabulador, con shift tabulador, para atrás, se regresa, y con, y sin shift, y nada más tabulador, se va hacia adelante, yo aquí estoy validando, mi cuenta de profesores, si, la cuenta de profesores, no, mayor que cero, aguas, si la cuenta de profesores, mayor que cero, pides, datos al usuario, si no, pues entonces, le muestras, un mensajito amable, verdad, le dices, que no, hay registros, actualizables, no hay registros, capturados, con su salto de línea, quedaría de esta manera, verdad, si tú gustaras, revisar, que la situación quedara, pues de esta manera, entenderás, que hace esta validación, y si, la cuenta de profesores es cero, pues entonces, de plano, no hace estas preguntas, sino que simplemente, se viene para acá, y esta pregunta, la podemos hacer, aquí en consultar, y la podemos hacer, acá en dar de baja, pues para que, ni siquiera saliera algo, algo como lo que, estuvimos viendo, verdad, que no hay registros, y que ahí, estaba raro, verdad, entonces ya di de baja, verdad, uno de mis dos registros, y cuando listo los profes, pues este, quedó como el 1, verdad, el registro, número 1, porque recorrimos, verdad, eliminamos el primer registro, el que decía Luis, y recorrimos este, verdad, a la hora de consultar, pues dice del 1 al 1, y el 1 es Alberto, se recorrió el registro, verdad, a la hora de actualizar, verdad, también, va a funcionar igual, va a decir, del 1 al 1, verdad, y modificaríamos, pues ese mismo, le voy a poner por aquí, un 2, para no meterme, en llenar campos de nuevo, ¿sale? Entonces aquí, en listar profesores, ya para terminar, con toda esta plática, porque lo tenemos que ver, como algo integral, notarás que, hacemos la iteración, el listado de profesores, usando la variable, de la cuenta de profesores, si la cuenta de profesores, es ahorita 1, verdad, lo estamos listando, solamente hay un profesor, pues aquí empieza con la i, valiendo 0, y muestra el registro número 0, la i se incrementa a 1, y cuando 1 es menor que 1, nuestra cuenta de profesores, esto es falso, pues ya no va a iterar, verdad, si la cuenta de profesores, fuera 2, pues entonces, aquí viajaba la i, cuando vale 0, y cuando vale 1, mostraría, los dos profes, la verdad, que hubiera, y si cuenta profesores, valerá 0, pues como, la condición de continuidad, es esta, si cuenta profesores, vale 0, pues se está preguntando, que si la i en 0, 0 menor que 0, pues falso, y entonces, no imprimiría, ni un profesor, por eso estamos utilizando, esta estructura del control, para iterar 0 veces, cuando haya 0 profesores, y acá estamos haciendo, una pregunta, utilizando la cuenta de profesores, que si, la cuenta de profesores es 0, pues en la lógica del lenguaje C, negar un 0, que significa falsedad, negar la falsedad, va a dar verdad, y entonces, se imprimiría, que no hay profesores que mostrar, podríamos, organizar esto, de manera diferente, podríamos haber puesto, el for dentro de, el if, también esto podría ser, algo, plausible, verdad, podríamos haber hecho, esto, quizás de esta manera, con, el propósito, de no tener if, sin else, si, no hay profesores, que mostrar, pues muestra este mensajito, de lo contrario, entonces, muestro profesores, verdad, o esto podría tener, una anotación, positiva, podríamos haberlo, hecho de esta manera, y entonces, esto por aquí, y esto, por acá, verdad, si hay cuenta de profesores, te fijas, entonces, muestro los profesores, de lo contrario, pues digo que no hay profesores, que mostrar, te fijas, encina esa, con esto entonces, hay que compilar, y hay que probar, la solución, siempre hay que compilar, y correr el programa, revisar, que si funciona, revisar, que si hace, lo que tú quieres, que haga, siempre hay que hacerlo, confiarte demasiado, es malo, no hay profesores, que mostrar, verdad, la operación, de actualizar profesor, dice que no hay registros, capturados, se fue por el else, verdad, aquí yo pregunté, que si la cuenta de profesores, es mayor que cero, pude haber quitado esto, si hay cuenta de profesores, entonces, entra, esto va a revisar, a ver si vale cero, o diferente de cero, así funciona, el if, revisa, una expresión, y la expresión, que estaba aquí, pues realmente, no es, necesaria que esté, entonces, tenemos esta situación, y nuestro programa, lo podemos dejar, de esta manera, para que, se vea la diferencia, entre el consultar, y el actualizar, se vea el listar, que ya queda diferente, se puede redactar diferente, verdad, se puede redactar, de manera diferente, porque ahora tenemos, esta variable, que nos permite saber, si hay profesores, antes había que buscar, en todo el arreglo, y ahora tenemos una variable, a la cual le podemos preguntar, a ver qué onda, a ver si hay profesores, verdad, y lo mismo, podríamos haber puesto, esa pregunta aquí, para evitar preguntar, sobre un registro, que no verdad, entonces, te lo dejamos, de esta manera, la redacción, agradezco, que estés allí, escribe en comentarios, lo que tú, piensas, todo lo que, si todo estuvo excelente, pues simplemente, escribe ahí, excelente, dale like, ponle que te gusta, compartir, es importante compartir, que muchas personas, sepan, hacer programas, estamos enseñando, todo pasito a pasito, para que, se construya el conocimiento, y vas a ver, cuan complejo, y fumado, se pone, después muy, muy loco, en algún momento, se va a poner muy loco, pero siempre que escribas, adecuadamente, va a estar, fácil, encontrar los errores, si acaso, hay algún error, en el programa, se va a poder entender, si sigues, haciéndolo, como lo estás viendo, por aquí, entonces, sería todo, por este video, que estés muy bien,